donde pues hay que recordar que hubo un acuerdo entre los grupos parlamentarios de que este año y el otro le toca al PRI la mesa directiva del Senado de la República sin embargo el PRI pues prácticamente se dio su lugar al Partido Verde Ecologista de México y por lo tanto Pablo Escudero quedó como presidente en este periodo. También se perfila que haya una cuota de género en la presidencia del Senado y podría ser precisamente una de las senadoras PRI la que ocupara este cargo y bueno pues el PRI cumpliría ya con este requisito que se está manejando podría llevarse a dar pero todavía no lo sabemos. Ahora hay que recordar que Pablo Escudero pues también de alguna manera obtuvo la presidencia del Senado después de haber dirigido los trabajos de la Comisión Anticorrupción y haberse aprobado la reforma respectiva. También hay que recordar que Pablo Escudero pues es el yerno de Manuel Fabio Beltrones y poco antes de que Manuel Fabio Beltrones tuviera esta renuncia en el PRI nacional pues ya se estaba perfilando también Pablo Escudero para el Senado y bueno finalmente se quedó. Vamos a ver qué pasa porque este año que entra pues va a ser un año bastante difícil para los legisladores. Ya vimos que realmente las reformas que quedaron pendientes pues dejan mucho que desear, Eduardo. Año de elecciones 2017 sobre todo para el Estado de México. Un referente, dicen que es el lugar de muestra de lo que va a suceder en 2018. Muchísimas gracias Francisco Montaño por tu información y tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el Partido de Acción Nacional solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que explique.